12, 4 minutos de la tarde, una mujer de 31 años que trabajaba en evanestería fue asesinada justo cuando estaba llegando a su casa. Según la familia de la víctima, al parecer la mujer se resistió a un atraco y por eso recibió varias heridas con arma cortopunzante. Marta Viviana Muñoz estaba a pocos metros de llegar a su casa, ubicada en el barrio Socorro Sur, en la localidad de Tujuelito, cuando según la familia, delincuentes la abordaron para robarla. En el ataque de los delincuentes, la mujer resultó gravemente herida. Sin el celular, la plata, también se le perdió la cédula. Es inexplicable, inexplicable. O sea, ¿cómo va a ser que por un poco de dinero que se consigue en un momento, le arrebaten la vida a una persona tal virmente? A pesar de las múltiples heridas que recibió la mujer de 31 años, llegó a su casa buscando ayuda. Llegó a Puñala, ensangrentada, y pues mi hermano mayor le intentó dar los primeros auxilios, pero no se pudo hacer nada. La llamó al hospital y ya llegó sin signos vitales al hospital. Las autoridades manejan varias hipótesis sobre este crimen. Apunta a que los móviles que ocasionaron la muerte de esta persona son de origen pasional. En los primeros cuatro meses de este año, 40 mujeres murieron violentamente y según a su móvil, en este mismo periodo se han hurtado 424 mil celulares en el país.